Generalmente nosotros las funciones las tenemos expresadas explícitamente. ¿Y qué quiero decir con explícitamente? Bueno, que le damos la fórmula, ¿no? Nosotros decimos f de x es igual a x cuadrado, menos x más 2, por ejemplo, o f de x es igual a raíz de x, o, bueno, también hemos expresado, por ejemplo, en función de partida. Pero lo importante de esto es que siempre tenemos definido explícitamente cómo calcular cada punto si decimos que esto es y, cada punto de la recta y, x y, explícitamente. O sea que ingresando de un lado la igualdad los x obtenemos el y. Sin embargo, a veces el valor y igual a f de x puede no tener una fórmula directa. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo la ecuación y cubo menos x igual cero? Bueno, esto implícitamente determina una función. ¿Cuál? Bueno, podemos resolver para y. Primero, bueno, podemos decir y cubo igual a x. O podemos decir y igual a y cúbica de x. Y acá tenemos algo así. Pero cuando estaba dada así, de alguna forma podemos decir que está implícito, que es una función que se puede escribir de esta forma. Y que, bueno, igual de cualquier forma uno puede graficar de ambas formas. Lo que pasa es que de esta forma uno pone la x y autodógicamente hace una cuenta y obtiene la y. Acá, por más que uno ponga la x, no puede saber directamente cuál es la y. Sí, acá. Acá sí. Acá funciona al revés. Uno puede poner la y, le eleva el cubo y va a obtener la x. Pero esta es la forma tradicional. Podemos tener un ejemplo así, pero también podemos tener un ejemplo como y cubo más doce y cuadrado más cuarenta y ocho y menos ocho x más sesenta y cuatro igual cero. Bien. Esto también tenemos una función expresada implícitamente. Lo que, en principio, vemos es que no necesariamente tiene que ser fácil llegar a una expresión de esta forma. Uno, sin embargo, puede probar que no puede expresar esto de esta forma. igual raíz cúbica menos cuatro. Pero no importa eso. En los casos más complicados, inclusive más complicados que estos, va a ser imposible encontrar una fórmula de y en función de x. Y ahí no nos vamos a tener otra que tenerlo simplemente expresado implícitamente. Un caso típico es expresar la ecuación del círculo, ¿no? x cuadrado más y cuadrado igual uno. Esto nos define implícitamente dos funciones, ¿no? Al despejar y, podemos despejar pasando al x cuadrado y luego a la raíz, tenemos las dos soluciones, ¿no? ¿Cuál es uno menos x cuadrado raíz de uno menos x cuadrado? O, también, y igual menos uno menos x cuadrado. Implícitamente, esto define estas dos funciones. Entonces, es importante decir que no es un problema sencillo saber si una función se puede expresar explícitamente. Es decir, si puedo despejarla ahí. No es algo sencillo en general. Pero el problema que nos importa ahora es si nosotros tenemos una función que está expresada implícitamente. ¿Podemos derivarla? Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a intentar buscar, entonces, la derivada de esta función, que está en forma implícita, ¿no? Y, de alguna forma, y en función de x. Lo que tenemos acá, entonces, es una igualdad, ¿no? Entonces, esta igualdad, lo que nos dice también, es que si derivamos, la igualdad se debe mantener. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la derivada siempre en función de x. Entonces, vamos a derivar, primero, de un lado x cuadrado más y cuadrado igual a la derivada en x de 4. Bien. Primero, derivada de 4, derivada de cualquier constante, es 0. Bien. ¿Qué ocurre con este lado? Bueno. Derivar x cuadrado es 2x. Ahí no tenemos ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre con este término? Bueno. Lo que ocurre con este término es que debemos considerar que esta y, en principio, si nosotros la despejáramos, es una y que depende de x. ¿No? O sea, si nosotros lo tuviéramos de forma explícita, tendríamos y igual y algo que depende de x, ¿no? Y igual, no sé, x cuadrado más 5, lo que sea. Pero está claro que y depende de x. De esta forma. Eso es lo que nos dice. Entonces, es que y depende de x. Ahora, yo no sé cuánto es. Justamente, no lo pude despejar. Pero sí sé que depende de x. O que en principio podría depender de x. Eso significa que yo al derivar de x, solo me quedaría esto. Digamos, yo no sé cuánto es. Pero, como yo tengo la derivada de y al cuadrado, entonces, ahora tengo una composición, ¿no? De elevar el cuadrado y después la y. Dado que tenemos una composición, podemos usar relé de la cadena. ¿Y qué nos va a dar? Bueno, primero, derivar esto que está al cuadrado. Si nosotros diríamos esto que está al cuadrado, la derivada de algo al cuadrado es 2 por i, y restamos 1 exponente, así que queda así, por lo de adentro sin derivar, ¿no? O sea, el i, perdón, lo de adentro derivado. Este, i derivado es de x, i. Bien, entonces esto es exactamente lo que nos queda. Lo que voy a hacer es pasar del 2x hacia el otro lado. 2y derivada de y, igual a menos 2x. Y, bueno, podemos pasar este 2y hacia el otro lado. Queda de xy igual a menos 2x sobre 2y, que esto es igual a menos x sobre y. Y, entonces, ¿qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos la derivada de y, que es e menos x sobre y. Está en función de y. Entonces, obtuvimos la derivada de y, que nos queda en función de y, ¿no? Lo cual, uno puede decir, che, esto es malísimo. Pero, supongamos que quisiera saber la pendiente y la recta tangente en un punto cualquiera. Por ejemplo, la pendiente y la recta tangente en el punto raíz de 3x1, por ejemplo. Bueno, lo único que tengo que hacer es reemplazar. En ese caso va a ser menos raíz de 3, dividido, reemplazo, ¿no? x e y. Entonces, esto que parecía inútil, es útil. Tengo cómo se expresa la derivada en función de x e y. Me sirve. Vale la pena decir que justo en este caso uno podría haber despejado como lo hicimos en el caso del círculo. Si uno despeja y pasa al cuadrado, uno obtendría igual más o menos raíz de 4 menos x al cuadrado. Y uno, bueno, podría haber derivado esto, ¿no? Uno va a derivar esto, tiene que derivar esto, ¿no? Uno, que es más o menos, ¿no? Estoy haciendo la derivada de los dos al mismo tiempo, que simplemente un signo. Bueno, sabemos que la derivada de esto es, bueno, primero bajar el 1 medio y restarle 1, por lo tanto nos va a quedar 4 menos x al cuadrado a la menos 1 medio por la derivada de lo de adentro que es menos 2x. Vámonoslo así. Bien. Entonces expresemos esto de la siguiente forma. Esto es más o menos 1 sobre 2 raíz de 4 menos x al cuadrado todo voy a hacer un poco más de lugar por el menos 2x. Ah, claro que esto esto que está acá es la derivada de x de esto de acá arriba. Bueno, entonces esto es igual a más menos se puede cancelar este 2 con este 2 de acá menos x más menos tomo el menos que tenía acá menos x sobre raíz de 4 menos x al cuadrado inclusive también lo podemos escribir de esta forma x sobre más menos raíz de 4 menos x al cuadrado bueno o sea por dos lugares distintos llegamos a la derivada si le evaluamos en el 1 en el raíz de 3 es 1 lo que vamos a ver es bueno, abajo raíz de 3 va a ser 3 4 menos 3 es 1 el más menos dependiendo cuál usamos y arriba la raíz de 3 si utilizamos el menos obtenemos exactamente lo mismo por lo tanto ambas cosas fue válida pero en muchas ecuaciones no nos va a quedar otra que hacerlo vía la forma implícita la derivación implícita no nos va a quedar así la derivación implícita Gracias.